Hola, ¿qué tal amigos de Cine Línea? Los saludos, amigos, que nos van a todo que creen el día de hoy. Vean nada más, nos venimos al Centro Cultural Teatro 1 porque hoy nos hicieron una prueba, una prueba muy, muy pequeña que obviamente yo se las voy a compartir a todos ustedes de lo que es Jesucristo Superestrella, el nuevo musical del 2024, que como podemos darnos cuenta, vean nada más, todo el gran, gran elenco que tenemos, Benny Barra como Jesús, Eric Rubín como Judas, Jimena Sariñani, María León alternando papeles, Leonardo de Lozán, Calimba, Yair y Alex Lora como Herodes, la verdad va a estar padrísimo a partir del día 4, láncense aquí al Centro Cultural porque no se pueden perder, van a ser solamente cinco semanas, esperemos que se pueda extender un poquito más el tiempo porque bueno, toda la gente sabemos que este es un gran, gran musical de Andrew Lloyd Weaver con las letras de Tim Wright y que sé que aquí, aquí todo lo que se monta, bueno ustedes lo saben muy bien que todo lo que se monta es de gran calidad, realmente Go siempre nos presenta grandes producciones y yo les voy a dejar unos minutos, así que es una prueba que nos dieron a todos los de prensa para que ustedes no pierdan la oportunidad y se lancen a ver este gran musical que estoy totalmente seguro que les va a encantar, de todas maneras nosotros después venimos a la función de prensa y seguramente nos van a pasar otros musicales y ya saben como siempre se los voy a compartir, por lo pronto los voy a dejar con esto porque estoy seguro que les va a gustar, adiós. Pero bueno, me entró la locura a mí y a todo mi equipo creativo e hicimos un nuevo Jesucristo, le metimos mucho más producción, mucho más tecnología en audio, video, pantallas, iluminación y nos quedó un Jesucristo bastante, bastante yo creo que increíble. Ahorita les vamos a mostrar dos números musicales y el día de prensa que es el 10 de octubre, antes de la de prensa les pasaremos otros números musicales, pero quería yo enseñarles un poquito, una probadita de lo que es el nuevo Jesucristo Superestrella. Vamos a estar únicamente cinco semanas, las estrenamos el 4 de octubre. Ya ahorita que veo la producción digo, ching, cómo no me aventé más y menos, ¿verdad? Pero bueno, ojalá que después regresemos, pero estoy muy orgulloso de todo mi equipo, de todo mi equipo creativo, comandados por Armando, mi director de Londres, Nick Evans, por Pablo Gutiérrez, por todo mi equipo. Y bueno, nos vamos a dar una pequeña probadita de Jesucristo Superestrella. En toda la ciudad, ¿por qué quiere sufrir? En toda la ciudad, ¿por qué es lo que va a pasar? En toda la ciudad, ¿por qué es lo que va a pasar? ¡No sé si lo que va a pasar! Vamos a photographer, vamos a trabajar por mi equipo, la gall Наzo. El destino está aflorando Nadie lo puede cambiar Porque todo era fatal Porque es lo que va a pasar Porque es lo que va a pasar Deja refrescar y aguantarse Deja refrescar y aguantarse Deja refrescar y aguantarse Deja remarse Deja refrescar y aguantarse Déjame buscar y llame a tu ser, déjame, déjame. Me hace sentir mejor mientras tú se pregunas. Ponemos loco muy bien, mándale mi mejor lugar. ¡Ven y los ojos! ¡Ven y los ojos! Es algo muy extraño y sospechoso. Un hombre como puede entender y hablar con tal mujer. Se puede entender que te divierta, pero que te besé y te acaricien contigo no va bien. Su profesión a mí no me molesta, pero no hay que cumplir con tu forma de ser. Y no te preocupa que seas tan voluble, un buen pretexto y un plan no se encarcelarán. ¿Quién eres tú para atacarla? ¿Quién te crees para criticarla? Déjame en paz, está conmigo, déjame en paz. Déjame en paz, está conmigo, déjame en paz. ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! No sorprende que hay hombres, soy un criterio para hacer. A ninguno le interesa, si mañana no hay que cumplir con tu amor. ¡Déjame en paz! Cierto de mi boca, eso no es cierto de mi boca, tu es verdad, te ha engañado, tu es verdad, te ha engañado, piensas, tu madre, todos, nosotros, como es posible, somos tu gente. No hay uno que alineó este. Gracias. 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 ¡Gracias por ver! ¡Bravo!